El El canto de los vientos y de la huasteca Es costas y montañas y la hoja seca Entre caña, tabaco y pescado frito El guapanguero llega alegrando a todos con su grito El guapanguero llega alegrando a todos con su grito Anda, llévame lejos con tu violín A universos a donde el ritmo es afín Canta unos versos claros a mi princesa Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza Oh guapanguero rima, asómbranos con tu destreza Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un marantial Oh guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal Oh cantando dolores de las tristezas de un jacal De algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal Oh indio de Gilbertsu Oh indio de Gilbertsu Hueta del viento Estujarán a ríos, valles y monte Con tu falsete largo, como se ensombre Guapanguero quisiera expresarte aquí mi sentimiento Guapanguero quisiera expresarte aquí mi sentimiento Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un marantial Guapangos que improvisan entre la risa y el mezcal Oh cantando dolores de las tristezas de un jacal De algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal El canto de los guapanguero es costas y montañas y la hoja seca Entre caña tabaco y pescado frito El guapanguero llega alegando a todos con su rito El guapanguero llega alegando a todos con su rito Rey del viento del agua azteca Así eres tú Rey del viento del agua azteca Así eres tú, rey del viento del agua azteca, así eres tú, rey del viento del agua azteca.